...y lo mencionaba Margarito, quizá el traslado de estos valores no nada más tenga que ver con las cinco etnias que nacen en nuestra entidad, sino también con todas aquellas que vienen a reencontrarse, porque vienen de otros estados de la república, se encuentran otra vez en una comunidad de bienvenido aquí al Estado de México y requerimos fomentar estos valores que tienen que ver con nuestra lengua materna. Esta lengua tiene que ver con aprendizaje permanente, aprendizaje continuo, y ahí va otro esfuerzo que realiza el gobierno del Estado, que es ejemplo a nivel nacional de la Universidad Intercultural, en donde también fomentamos y proponemos invariablemente que se fortalezcan nuestras tradiciones y nuestros valores a través de nuestra lengua materna. Es origen y tradición, es identidad, es síntesis, es suma de nuestra historia. Y para ello quiero hacer algunas referencias, porque ahorita que le entregamos el reconocimiento a Margarita y a Josefina, ellas dos son luchadores, luchadoras sociales, que nos dicen cómo debemos seguir impulsando nuestras tradiciones. Mi felicitación es a Margarita y a Josefina por su esfuerzo, porque el reconocimiento de hoy no nada más es un diploma, sino es un reconocimiento de todos los que estamos aquí por su esfuerzo. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Margarita. ¡Llevaro el franco tigo! ¡Llevaro el franco tigo! ¡Llevaro el franco tigo!